Buenas tardes, bienvenidos de nuevo al canal de YouTube del Centro Sefarad Israel, como saben una institución del Ministerio Exteriores, Comunidad de Madrid y Ayuntamiento de Madrid. Hoy tenemos con nosotros a David Toscana, un reconocido escritor que está ahora viviendo en Madrid, en nuestra ciudad, pero que viene de México y que además tiene un recorrido por varias ciudades europeas. David es un escritor, como digo, mexicano, que tiene además, bueno, él viene de las ciencias, es ingeniero, pero ha estado reconocido por varios premios y su obra ha estado reconocida en Estados Unidos como una de las más importantes que se publicaron en ese año, vamos del 2002, ya hace 20 años, con la novela Santa María del Circo. Y ganó también en el 2008 José María Arquedas por El Ejército Iluminado, entre otras obras. Sus obras tienen una relación importante con la vida, con el temor, con la muerte, con el conflicto, son obras que hacen un recorrido a través de nuestro tiempo, pero a través de personajes que tienen toda esa sensibilidad hacia nuevas pulsiones internas que le llevan a unos conflictos muy importantes. En el 2017 obtuvo el premio Xavier Villarrutia, de escritores para escritores, por su novela Olegazzi. Es un escritor, por lo tanto, también muy querido y reconocido en el mundo literario. Así que entre todas sus novelas podemos destacar Las bicicletas, La estación Tula, Santa María del Circo, Duelo por Miguel de Pruneda, El último lector, El Ejército Iluminado, Los puentes de Königberg, La ciudad del que el diablo, Evangelia y Olegón. Tiene, entre otros, también varios cuentos y, como digo, es un autor que está ahora entre nosotros y que próximamente, en otoño, primero en México y luego en España, va a salir su próxima novela, de la que también nos va a hablar y que próximamente presentaremos en exclusiva en Centro Sefarad Israel. Pero ahora David nos va a hablar de su biblioteca para esta sección, el autor y sus autores de referencia, su biblioteca que tenemos en Centro Sefarad y que nos interesa mucho porque así tenemos ese contacto directo con un escritor actual, pero además con esas referencias que tienen que ver con el mundo judío. En el caso de David, autores, pero también la Biblia, como en otras ocasiones nos ha contado. Buenas tardes, David. Gracias por estar con nosotros. Hola, Esther. Gracias por la conversación. Y claro que me da gusto estar contigo en este evento del Centro Sefarad, aquí en Madrid, pero al mismo tiempo con la posibilidad de estar en cualquier otro lugar, platicando de libros, de lecturas, y en este caso de lo que podrían ser los escritores judíos que me han marcado, que de hecho son varios. Tú sabes que yo viví durante algunos años en Varsovia y en Varsovia se siente mucho esta presencia, precisamente se siente la presencia judía porque de algún modo se trató de borrar. y cuando uno quiere pasear por donde estaba el barrio judío y encuentra otro tipo de edificaciones, una especie de ganas de cancelar y de censurar, entonces mucho más fuerte se vuelve la idea de que ahí hubo una gran comunidad judía, ahí hubo escritores, poetas, dramaturgos, teatros judíos, hubo cantores judíos, hubo toda una comunidad judía y la manera como la arquitectura, la historia y ciertos gobiernos han tratado de borrar esto lo vuelven de algún modo más presente en la imaginación, si no es que también con los ojos. Cuéntanos algo de esa experiencia, ¿cuánto tiempo estuviste viviendo en Varsovia? Fueron cinco años fijos más otros dos años que estuve yendo y viniendo, entonces fueron siete años y casi desde que llegué sentí que me quería apropiar de esta ciudad literariamente. Era una ciudad que me comenzó a hablar muy pronto, me empezó a hablar de esta historia por la que se había pasado durante la guerra y me dieron muchas ganas de escribir algo que no se había escrito todavía que no se había novelado y era la posguerra. Es decir, es una ciudad que se destruyó el 85% en cuanto a sus edificios. Y decir, bueno, ¿qué pasa cuando termina la guerra? ¿Qué significaba vivir entre ruinas? Vivir con este pasado inmediato encima, vivir con unos nazis, unos alemanes que acababan de echar, pero siendo un país que ya estaban cayendo los rusos para apropiarse de él. Entonces, después de tantos años de luchar por la libertad, ¿qué significaba que te estuviera cayendo encima un gobierno totalitario y que no te quedara constancia de si ganaste o perdiste esta guerra? Más bien te quedara el sabor de que la perdiste. De toda esta comunidad judía que, por supuesto, se había arrasado lo que mayormente era el barrio judío, pero hay que tomar en cuenta que en este gueto, para que entraran todos los judíos a vivir en este gueto, también fue mucha gente expulsada de este lugar. Y esta es una historia que no se ha contado, que fue de todos los que tuvieron que ser expulsados para poder meter en una zona llamada el gueto de Varsovia, toda esta comunidad judía. Entonces, hay muchas historias que quedan pendientes por contarse y algunas de ellas son las que yo me pude apropiar de ellas para contarles. ¿Dónde podemos ver estas historias y darnos las referencias de ellas? ¿Y cómo te ilustraste? ¿A través de testimonios personales, de libros? Sí, había mucha literatura de testimonios sobre todo. Sabemos que los judíos eran gente que les gustaba, bueno, les gustaba que tenían la costumbre de llevar diarios, de llevar testimonios, de saber que había una memoria que no se podía olvidar. Y muchos de ellos no sabían si iban a sobrevivir o no. Ellos querían dejar escritas sus historias. Entonces, hay mucho testimonio. Muchos de ellos yo los leí en traducción al inglés. O bien, muchos de ellos fueron escritos ya por supervivientes que fueron, que emigraron a Estados Unidos y los escribieron directamente en inglés. Entonces, para mí, más que los historiadores, los historiadores nos dan un panorama más amplio de lo que es la historia. Pero aquí, la cotidianidad, el día a día, los detalles pequeños que se viven durante una ocupación extranjera, son mucho más valiosos para un escritor. Entonces, aunque la novela no se ocupa directamente del asunto judío, sino de todo lo que ocurría en Varsovia, sí fueron los judíos los que dejaron más testimonios. Me costaba trabajo encontrar testimonios de polacos. Los polacos, de algún modo, como que querían olvidar muchas cosas y querían dejar testimonio de lo heroico. Pero toda esta parte de la cotidianidad era más difícil encontrar testimonios de los polacos que de los polacos judíos. Haces bien en esa apreciación de polacos judíos, porque como todos en realidad eran polacos. Y hay testimonios muy impactantes sobre el gueto. En Vida y Destino yo recuerdo un texto de una madre a su hijo, que es una carta que me parece un testimonio literario impresionante de Grossman. ¿Cómo, en qué textos tuyos propios podemos leer estas reflexiones o esta conversión del testimonio en tu visión literaria del tema del sufrimiento en los guetos? Sí, el que mencionas es uno de los textos más bellos que hay del drama judío. Creo que es el capítulo 15 de Vida y Destino, donde la madre le escribe al hijo con una buena dosis de incredulidad. Como que no cree lo que está pasando, no cree que sus vecinos, que antes eran tan cariñosos, ahora simplemente entran a la casa y empiezan a elegir lo que se quieren llevar. Si una silla, si los muebles entran como si ella no estuviera ahí y ellos se pudieran apropiar de todo. Entonces, es un testimonio que precisamente por no ser el tono tan dramático, se vuelve muy dramático. Esa especie de normalidad que ella no alcanza a comprender. Entonces, como este hay varios testimonios. Entonces, ahora, en la Varsovia, la Varsovia a la que yo llegué, a mí lo que me gustaba mucho leer era Vasebi Singer, que por supuesto no se ocupa de este periodo histórico, pero revela mucho de lo que era la vida, la vida de los judíos en esta ciudad. Judíos que se querían volver laicos, que querían entrar a esta dinámica económica, cultural, que se querían cazar también fuera de sus círculos. Y en el choque con todo lo tradicional. Entonces, Vasebi Singer me gusta mucho. Y además, me gustaba mucho sintonizar con este humor ácido que tiene él. Para mí fue uno de los que me revelaba mucho de los secretos de esta ciudad. Esta ciudad de Varsovia, donde él, por supuesto, la cuenta, de otro modo, cuenta las ciertas calles que ya dejaron de existir, ciertas avenidas, ciertos emporios comerciales que tenían estos judíos. La costumbre de asistir a los judíos, la costumbre de asistir a la sinagoga, los cantores. Hay un cantor que a mí me gustaba mucho, que es parte de mi novela, que se llama Gershon Sirota. A Gershon Sirota le llamaban el caruso judío. Y entonces, a él la guerra lo pilla afuera. Estaba, creo que en Nueva York. Se entera de todo lo que está pasando. Y él decide regresar. Decide regresarse. Llega de regreso a Varsovia. Tiene que entrar al gueto. Y termina muriendo en un incendio. Durante la insurrección del gueto de Varsovia. Pero la vida de este hombre también era muy interesante. Él es el primer cantor judío que graba, empieza a grabar discos. Y entonces tenía un choque con todos los tradicionalistas porque decían que toda esa música sagrada que se tenía que cantar en las sinagogas, ahora se podía escuchar en cualquier lugar y cómo iban a evitar que en un burdel pusieran un disco y que estuvieran escuchando estos cantos. Entonces hubo mucha resistencia a que esta música se grabara. Pero finalmente, gracias a estas grabaciones, podemos escucharlo. Podemos escuchar esta voz con estos toques un poco carusianos porque también cantaba, le dio por cantar ópera. Tiene grabaciones de una furtiva lágrima y todas estas áreas más populares que, repito, le crearon mucho conflicto. ¿Dónde puedes repetir el nombre y dónde podemos escucharlo? Pues se llama Gershon Sirota o Sirota, según como se quiera pronunciar. Es interesante que señales el conflicto porque precisamente Singer sufre de ese conflicto. En un momento determinado le acusan de escribir. Le dicen que por qué utiliza el arma de la literatura hablando de prostitutas y de conflictos cuando podría dedicarse a elogiar al pueblo, etc. Y es interesante la reflexión sobre la literatura que muestra Singer. Porque le sucede lo mismo a Philip Roth a la hora de escribir. Ese compromiso con lo que se puede llamar lealtad con el pueblo. Muchos critican que sus personajes son personajes que vienen de bajos fondos y no son ilustres. Pero al revés de lo que consideran estos puristas de la lealtad, precisamente estos personajes de Singer, por ser humanos y por mantener esa fuerza que le da el conflicto y que le da a través de la literatura, por supuesto, consiguen hacer personajes universales. Y son, bueno, aparte del premio Nobel que obtiene y de conseguir que la literatura y la lengua allí disarquiera esa dimensión, tanto él, su hermano, como su hermana. Y recordar que tenemos en España, en Madrid, a Roda B. Casís, que es quien le traduce por primera vez el Giris al español, que es muy interesante porque además ella pertenece al mismo lugar de Varsovia que la Singer. O sea que te agradezco de traernos a este gran escritor de nuevo porque es uno de los que consiguen ese tránsito de una obligación literaria en salvar ese judaísmo mítico, volviéndolo real y normal, normalizándolo dentro de lo que es la literatura universal. Sí, la literatura judía, por supuesto, cambia después del 39 al 45 porque es natural que haya un peso histórico de todo lo que ocurrió en estos años. y Singer sí se mantuvo más o menos aislado de esto. Incluso tiene una de sus mujeres personaje que emigran a Nueva York. y hasta hace una broma al respecto. Dice la mujer, llegan muy cansados a casa y ella dice, ¡ay, estoy muy cansada! Ni en el campo de concentración me sentía así. Entonces, dices, bueno, este tipo de bromas se le permiten a él, pero por supuesto que cualquier persona externa que quisiéramos vermear de esta forma nos señalarían como algo incorrecto. Entonces, sí, Singer se dio este lujo y sobre todo que también escribió antes de y al escribir antes de toda esta experiencia la visión que daba de los judíos tenía incluso que ver con esto que ahora llamaríamos ciertos clichés en ciertas formas de esta sociedad. ¿Cómo podríamos pensar, por ejemplo, también en otro escritor que para mí es quizá el mejor prosista el mejor prosista que ha habido y es Isaac Babel. Isaac Babel tiene en los cuentos de Odessa tiene esta mezcla entre lo que padecían los judíos porque nos habla de los pogromos, nos habla de toda esta vida donde él, por ejemplo, como alumno quiere entrar a la escuela y a los judíos les tenían una cuota muy estricta de alrededor del 5% de judíos podían ingresar a la escuela. Entonces ya nos habla de todo lo que tiene que estudiar para ingresar y cuando sí califica hay otro judío con más dinero que al director de escuela para que lo echen ahí. Entonces uno se da cuenta de que por un lado las escuelas les ponían una cuota pero por otro lado los judíos no se amedrentaban y entonces ahora que mucha gente dice ¿cómo era posible que todos estos judíos antes de la guerra, de la posguerra y veíamos todos estos premios Nobel que son los judíos los que ganaban en ciencias? En economía, en todo esto y más allá de la tradición que tenían de estudio estaba también que al ponerles una cuota en vez de adormecerlos se despertaban más y querían llegar a esta cuota y todos los que querían ingresar a la escuela a la universidad pues estudiaban mucho más que los que la tenían fácil los demás tenían el 95% abierto ellos solo tenían el 5% entonces desde el principio tenían maestros particulares estudiaban, se quemaban las pestañas y Babel nos cuenta que hasta el segundo año ya lo vuelven a aceptar en la escuela pero cuando lo aceptan los directores están abrumados porque dicen le hacen una pequeña pregunta para poder ingresar y bueno él tiene toda la historia detrás de esto los conocimientos de Babel eran abrumadores a pesar que era apenas un niño de pocos años y la historia que comienza así de manera dura después se pone bonita porque lo aceptan en la escuela y el padre le regala la posibilidad de le había prometido un palomar iba a tener él un palomar y entonces cuando va al mercado a comprar las palomas y va de regreso a casa se da inicio un pogromo un pogromo y este a él incluso como niño lo golpean él se esconde las palomas pero le golpean y le des panzurran las palomas se le salen las tripas a las palomas y y así como cuenta esta historia pues cuenta también la historia de de esta mafia judía que vivía por ahí en el rumbo de de Odessa entonces era era también un mundo muy interesante y Babel pues lo cuenta con una prosa espectacular que ha sobrevivido muy bien la traducción al español hay varias traducciones que son muy es un cuentista muy claro un Chekhov de de una de un de un equilibrio entre la frialdad y la dureza impresionante y además yo creo que en este momento muy interesante volver a leerlo ¿no? por toda la situación que se está viviendo en Rusia en Ucrania en la situación de guerra porque en Caballería Roja yo creo que es un libro muy importante como como declaración de de principios ¿no? en contra de la guerra me parece que es un un buen un buen apunte para 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 hoy ¿no? en esta charla volver a recordar a Babel del que hemos hablado muy poco pero que es un autor muy vigente como dices tú además que se encuentra muy bien traducido al español igual que Singer son autores que tienen que tienen muy buena fortuna Singer escribía en Yiddish pero él mismo se traducía a sí mismo en inglés entonces y en el inglés se transformaba la obra porque es una obra que en el inglés encontraba otra otra dimensión e incluso la cortaba no sé cómo lo habrás leído tú no sé si has leído los has leído en español pero hay una diferencia ¿no? entre entre sus traducciones o sea su libro en Yiddish y su libro en inglés y además David también tienes influencia de la Biblia yo creo que también eres un lector de la Biblia sí la Biblia me parece un libro fundamental literalmente hablando alguien puede creer o puede no creer pero como como literatura creo que es muy importante y a mí me llama mucho la atención que un libro sagrado se cuente con historias con leyendas con con dramas personales con erotismo con con guerras con injusticias e injusticias de algún modo que se va componiendo una novela es una novela sagrada y y no salvo ciertos pasajes muy fríos no como si fuera un manual del del adorador de Dios porque si si creemos que esta es palabra de Dios y Dios dicta la la Biblia pues si por ahí hay unos mandamientos por ahí hay ciertas crónicas por ahí hay ciertas reglas pero en general lo que nos están contando son historias y y entonces uno tendría que pensar que Dios es novelista puesto que no solo cuenta historias sino que ya las cuenta con este con una intención literaria con un talento con unas ganas de a veces de manejar la la intriga con sorpresas con con drama con con diálogos que son muy interesantes bien creados con con sustancia en ningún momento es literatura light siempre es siempre tiene una buena dosis de intensidad tiene dobles sentidos que hay que dobles triples porque sabemos que tenemos miles de años tratando de descifrar a veces el sentido de ciertos pasajes y hay quien interpreta una cosa y hay quien interpreta otra y finalmente esto le da más vida a un texto y no que fuera un texto plano yo creo que si que si Dios hubiese dictado el manual del perfecto adorador pues se hubiera quedado arrumbado ahí sin sin mayor trascendencia pero si lo que estamos contando son son historias son infidelidades son crímenes son celos son amores son ambiciones tanto del antiguo como del nuevo testamento entonces todo esto tiene mucha 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 vida y si en algún momento también me dio por novelar por novelar la biblia porque me vino una idea de que a José y María les nacía una una niña que pasaría si a José y María les nace una niña y entonces en vez de un hombre mesías tienes una una mujer mesías como se enfrentaría esta mujer a a lo que sería aquella época de hace dos mil años y como trataría de llevar su su ministerio quiénes serían los apóstoles de de una mujer que pasaría con con Pedro con 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 la misma María con José con José que es un personaje que como la la biblia habla poco de él se ha convertido en un personaje literario porque da más para la para la imaginación entonces pues revisé todo este este esta historia bíblica para tratar de contarla de de manera más incluso más novelada ya le llamé a Dios novelista pero pero es un novelista un poco parco no nos da tantos detalles yo cuento por ejemplo la historia cuando los judíos cruzan el mar se abre se abre el mar y los judíos cruzan y por ahí sacamos números de que eran alrededor de dos mil perdón dos millones cuatrocientos mil judíos los que cruzan y entonces hay que pensar en verdad qué significa que esa cantidad de gente está cruzando el mar qué pasa con todos los ancianos qué pasa con las mujeres que tienen que parir ese día porque en una comunidad de dos millones cuatrocientos siempre va a haber una mujer que tiene que dar a luz siempre hay muertos siempre hay que hay que alimentar a toda esta gente entonces hay que recrearlo de manera menos alegórica y más realista a la hora de que la trato de contar y este este esfuerzo por cierto realismo es lo que lo que hace que mis historias se vuelvan radicalmente diferentes que las que se cuentan en la biblia todos conocemos el evento de los de los inocentes los santos inocentes cuando Herodes dice voy a matar a todos los niños de dos años y cuando los vemos recreado en en el arte del renacimiento sobre todo vemos a las madres con los niños corriendo por las plazas y los y los humanos encajándoles alguna lanza y yo me pongo a pensar si nos enteramos de que están matando niños si de verdad las madres se salen a correr la plaza con ellos yo creo que es lo último que harían entonces otra vez trato de contarlo y tratar de pensar qué ocurriría qué harían esas madres con sus hijos más bien los esconderían los meterían debajo del colchón tratarían de no hacerlos evidentes y en cambio las artes plásticas pues necesitan algo más vistoso y ponen a las madres a correr por la por la plaza entonces estás hablando de tu de tu libro pero no nos has dicho el título el título se llama Evangelia Evangelia simplemente paso a femenino el término Evangelio y aunque se centra en el Nuevo Testamento pues es obvio que todo el Nuevo Testamento tiene que ver con la herencia de la Antigua entonces hablo de todo este Antiguo Testamento de lo que lo que fue la traducción por ejemplo la traducción de la Biblia la Septuaginta cuando cuando los judíos de de Alejandría sobre todo de la comunidad de Alejandría que que ya ya más bien hablaban griego habían olvidado un poco su su lengua sus raíces y entonces hubo necesidad de traducir la Biblia al griego para uso de los propios judíos entonces hay una leyenda muy bonita de que se le entregó la Biblia a 72 traductores y que los 72 fueron inspirados por Dios y entonces sacaron 72 versiones exactamente iguales y esto le daba a a este a esta Biblia judía traducida al griego le daba la autoridad divina decían que incluso era mejor que la original porque Dios había aprovechado para hacerle algunas correcciones y y bueno hay muchas muchas historias que se pueden contar que son que son bonitas que repito según la fedga de quien alguien las puede tomar como como literatura de la imaginación o la puede tomar como palabra de Dios entonces sea una o sea otra el texto está ahí y el texto es bello es intenso es literario es histórico y y es un texto fundacional de la literatura occidental mucha gente ya ya no lo quiere leer como un clásico de literatura y hay que leerlo junto con Don Quijote junto con toda la basadita de en busca del tiempo perdido bueno antes de entrar al aire Crimen y Cartigo las obras de Shakespeare hay tantos la divina comedia y demás entonces tenemos tantas tantas clásicos de la literatura y de pronto se nos olvida que la Biblia es uno más de ellos pues quería preguntarte porque has hablado de Evangelia donde podemos tienes esa reflexión de actualización de elementos claves de la Biblia y tu experiencia en Polonia donde podemos qué libros nos estás hablando de esa experiencia con los testimonios y con Varsovia sí es una novela se llama La ciudad que el diablo se llevó y la idea es esta que te contaba ya terminó la guerra y ahora hay que habitar estas estas ruinas estas ruinas y y hay que celebrar que ganamos la guerra pero al mismo tiempo existe la sensación de que se perdió puesto que Polonia no alcanzó la libertad la la parte de la comunidad judía superviviente empezaba a regresar otra vez a sus lugares de origen encontraba mucha muchos edificios donde antes habían vivido que ahora estaban destruidos y también encontraban cierto antisemitismo que siempre se había dado porque la iglesia católica siempre hasta la fecha de hoy sigue siendo antisemita pero no se lo encontraban el antisemitismo tradicional sino que mucha gente ya estaba ocupando las casas que habían pertenecido a a los judíos y entonces había un rechazo simplemente por por un sentido de propiedad hablabas de de lo de este pasaje de la madre de Grossman que la gente empieza a llegar a su casa y se empieza a instalar en su casa y dicen ahora nosotros vivimos aquí entonces cuando los judíos retornan tenían este este problema de que había otra gente viviendo ahí les habían dado el derecho de propiedad y entonces ahora donde vivo yo si mi casa o está destruida o está ocupada y claro que son historias que se tienen que contar no las cuento yo estas directamente pero pero si es parte parte de la historia de los del retorno de los judíos que algunos se instalaron en Varsovia y terminaron la gran mayoría expulsados en el 68 el gobierno comunista que primer los 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 abrazó y los judíos que abrazaron el comunismo porque era por supuesto la la contraparte al nazismo con con el tiempo se dieron cuenta que tampoco estaban estaban en los comunistas estaban convulgando con ellos en Rusia sabemos que también hubo los comunistas Stalin empezó a hacer una purga también de de judíos tenemos la la noche de los poetas muertos esta me ocupo en la la novela que voy a publicar ahora donde mucha gente moría por el simple hecho de ser judíos y y se les hizo la se les hicieron las condiciones de vida tan difíciles que muchos terminaron en el 68 emigrando a a Israel ¿Cómo se llama la novela que vas a publicar y que presentaremos próximamente en Centro Safaraz? se llama El peso de vivir en la tierra esta es una novela que hace un repaso de la literatura rusa y de y de todas las persecuciones que han tenido los escritores en la Rusia zarista y después en la Rusia stalinista comunista fueran o no fueran judíos pero por supuesto que aquí aparecen varios autores judíos sobre todo Isaac Babel que que tiene un final muy triste un malazo en la nuca en un sótano de la Lodianca un hombre que que en verdad representaba ciertos valores de muy poderosos de libertad de literatura de de la verdad narrativa y y pues ese es un hombre que simplemente incomodaba por varias razones pero entre otras por haber escrito Caballería Roja Caballería Roja es es una guerra entre Rusia y Polonia 1919 ganan los polacos y entonces ciertos militares rusos estaban muy molestos por la forma en que Babel había narrado estas historias y como había pintado a ciertos líderes militares generales y y se la tenía encantada a la primera oportunidad lo iban a matar el que lo protegía era Máximo Gorky pero un buen día muere Gorky no se sabe si de manera natural o envenenado y Babel le dice a su mujer ya no me dejarán vivir y sí al poco tiempo vienen lo arrestan lo acusan de ser agente extranjero y le termina pegando un balazo en la noca de forma secreta porque su muerte no se hizo oficial sino hasta muchos años después mucha gente pensaba que él estaría preso o estaría en un gulag pero pero su muerte fue fue secreta y con eso bueno perdemos uno de los grandes prosistas que nos dejó dos libros maravillosos y algunos escritos que no se llegaron a publicar en su momento Por último David porque estamos llegando ya al final de nuestro programa has hablado también de las grandes obras literarias y has mencionado En busca del tiempo perdido una novela que es del autor celebraremos este año o celebramos el centenario de su muerte simplemente quería recordarlo porque vamos estamos trabajando en una especie de homenaje a este gran autor para concluir este año así que sí que me gustaría si quieres decirnos algo de esta gran novela que marcó junto con el Ulises que también este año tiene una celebración curiosamente ambos son batería de tiempo y es interesante que se sigan después de 100 años hablando de ellas sí es una novela que yo tendría que leer otra vez es muy difícil animarse a leerla por segunda vez pero la leí hace hace siglos cuando tenía esta disciplina juvenil y y la tengo la tengo un poco olvidada entonces no de algún modo nunca fue la la literatura francesa en la que me sentí yo como pez en el agua entonces cuando cuando yo era muy adolescente leía a Flaubert leía en general la literatura francesa era la que había que leer y me terminé fascinando no por el estilismo francés sino por la la fuerza rusa por eso yo me he convertido en un escritor ruso pero escritor de lector ruso pero y y de toda la la Europa la Europa oriental que es donde yo me siento como pez en el agua la de en busca del tiempo perdido podría decir pocas cosas pero si puedo decir que es una novela que creo que que no si la leía a los 20 años o sea hace 40 años creo que la debo leer una vez más y entonces sí decirte algo inteligente sobre ella y no simplemente un recuerdo vago esperemos esperemos esa lectura David pero mientras tanto muchísimas gracias por tu tiempo hablando del tiempo muchísimas gracias bienvenido de nuevo a Madrid que es una ciudad abierta y donde pues sé que participas en tertulias y estás muy integrado en la vida literaria que que me interesa mucho todo lo que cuentas y las influencias que tienes en tu novela y espero poder leer próximamente esta que se va a publicar en España y en México ¿en qué editorial vamos a encontrar tu novela? en México es Alfaguara y en España es Candaya Candaya pues muchísimas gracias David y esperamos verte próximamente con tu novela en Candaya muchísimas gracias gracias hasta pronto wow gracias 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 Gracias.